¡Andate vos! ¡Andate vos! ¡Ay, Germancito! Estoy nervioso, Germán. Vamos, tranquilo, tranquilo. Es entendible, es entendible. Estoy nervioso, Germán, porque se viene. Ahí lo vemos, al patón. Gracias. Está Tully también, la novia de Elite. La gente que... ¡Ah! ¡Uh, la gente! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡No, no, no! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Se me pone la piel de pollo. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ah! ¿Cómo se te pone, Lucas? De River, de River. ¡Ah, ah, 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 ah! Estamos acá. Se viene el evento principal. Todavía no lo podemos presentar. ¿Por qué? Estamos ahí con la mesa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos ahí esperando. Saludos a la gente. La gente quiere... Un aplauso para Lucas, tal vez. Sí, un aplauso para Lucas. Organizador de todo esto del día uno. Lo empujó mucho. Gracias. ¡Uh! Robert, mi buen amigo. Gente en cuero, ¿eh? Gente en cuero. No, esto es una locura. ¡Uf! ¡Dios! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡No me importan esas fotos! ¡Dios mío! Gente en cuero. Gente sacada, ¿eh? Sí. Gente. ¡Qué momento. ¡Qué momento. ¡Qué momento maravilla! ¿Cómo pude haber generado tanto una pele... ¡Ufa! ¡Dios mío! Es la bombonera después de un gol. Hay uno que está en cuero con una cerveza en la mano. Sí, lo vi, lo vi. Está en el caso, pero... El viejo bolas. Hay uno que tiene el viejo bolas. Bueno, Luca, dale, dale. Mete un viejo bolas en la tribuna. No, ¿cómo vamos a meter un viejo bolas? Sí, ¿por qué no? El viejo bolas. Ahora se puede. Ahí está, boludo, ahí está. Sí, ahora se puede, Luca. Es artístico. El viejo bolas. La puta que nos parió. ¿Dónde está Arbón? Pongámosle en bola Arbón. Esperá que me quedé sin retorno. Ahí va, ahí va. Estamos esperando para presentar a los peleadores. La pelea. De la pelea principal. Deben estar fiscalizándolos. Lo que esperamos de esta pelea. Todo el evento. ¿Cómo hemos hablado de esto? ¿Nos hizo el programa durante el año? Sí, sí, la verdad que sí. Por lo menos el último semestre. Sí, sí. Y el año que viene arranca hablando sobre lo que pasó en la pelea. Por supuesto. El programa de mañana, de hecho. Y después el año y medio de cantar. Finalmente acá estamos, Joaquín. Acá parece que va a aparecer Matamá. Ahí está. Dios mío. Se están preparando. Todavía tenemos el himno. Todavía tenemos la última pelea. Sí. Hay el himno con todo, ¿eh? Uy, ahora ha perdido toda la luz y el calor que da. No, no, no. Qué lindo. Está calentito, lindo acá. Es hermoso. Ahí me encanta. ¡Bienvenido a Robberland! ¡Bienvenido a Robberland! ¡Bienvenido a Robberland! Voy a decir algo desde el cariño, Alfred, pero esto en la de España no pasó. Ah, bueno, ah, bueno, ah, bueno, 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 bueno. Llegó el Taylor Swift, gente. Llegó el Taylor Swift. Argentina, Argentina, Argentina. Perdóname, Colito, pero... Pero es para vos. No, 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 no. Pará, pará, pará. Pará, pará. Siempre. Todo es poco, todo es poco. Avísenme cuando lo pueda presentar. Walter, ¿qué marco? No, no, no. ¿Estás retrasada la pelea? No, no, no. Che, loco. Es increíble estar en el Luna Park. Me tomo este poquito para decir algo mientras esperamos a los boxeadores. De corazón, nunca me hubiese imaginado organizar algo, llenar un Luna Park. Ande, lo que... De esta manera. Luis, Luis. Gracias, de verdad. Le quiero agradecer a mi familia que me está acompañando. Está mi mamá, está mi tía, está mi primo. A mi novia, que me bancó durante meses diciéndole, Romy, me da miedo. Vamos a ver qué pasa. Así que, así que, de verdad, no los escucho. Cogeme, Lucas, dice alguien de corazón. Muchas gracias a todos los que han seguido el stream, a los que han seguido el programa. A los que nos siguen. A Robert, que va a pelear acá. Y a mí, desde que hacíamos videos. Esto parece... Parece de manos. Que... Nada. Pele a... A Manu, que está atrás también. Y... Que llore, que llore, que llore. Es un... No, me da muchísima vergüenza. Estoy muy emocionado. Lloraría, pero no lo voy a hacer. Un esfuercito, Luqui. Porque... No lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Dale, Luquita. Una lagrimita. No lo voy a hacer, porque no es el final de Titanic. No es el final de Titanic. Una muestra de cariño para alguien. Hubo gente que puso mucho dinero para verte llorar. De atrás piden que llore. Gracias de corazón a todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes, a ustedes y a ustedes. A todos mis amigos y compañeros. De esta industria que crece todo el tiempo. Es una industria que crece todos los años y es importante. Y nada. Le vamos a romper el orto a todos. Así que... Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Vamos a presentar... Qué bien, eh. Al primer peleador... Qué fuerte todo esto, por Dios. Tiene 32 años. Pesa 73 kilos. Va a estar en el Rincón Negro. También lo conozco hace muchísimo tiempo. Y lo quiero mucho. Es el señor... ¡Bregos! ¡Bregos! ¡Rosellá! ¡Bregos! 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 Bajo, ahora estamos en la cima Ropa de diseñador Chao, no he mentido Estoy con mi hermano jugando A los grandes vidas Me espera Yeah, yeah, yeah La money me tiene despierto Gano dinero y lo invierto Negociador experto Si no es de dinero no entiendo Jolo, ok Brilla, bichey Otro, champagne ¿Dónde está mi moed? Voy a beber otro moed Voy a noquear el Cerro Benz Voy a vaciar el Tendence Voy a comprar, ¿quién? Voy a bastarme el puto juego Voy a comprar un bolso nuevo Solo para guardar dinero Me destapeo, otro moed Y me rapide, te Estamos, recontramos bien Muchos billetes de cien Ahora que estamos en su vida Tenemos otra, perfecto Voy con el grupo, dices, dices Me destapeo, otro moed Y para las vices de Chanel Estamos, recontramos bien Muchos billetes de cien Ahora que estamos en su vida Tenemos otra, perfectiva Voy con el duco La gata nos ama Los gatos nos tiran Los gatos nos tiran Fuerte el aplauso para Cerreo Fuerte el aplauso para Grego Bravo Grego Está acá fuerte el aplauso Para El Picante también De toda la escuela Fuerte el aplauso para Grego Gente Y Grego Se va a enfrentar A otro peleador Que dice que tiene 39 años Pero tiene más Tiene 80 kilos y medio Va a estar en la esquina gris Y se llama Ya lo he presentado Muchísimas veces Roberto Galate Horace Me ¡Vamos! Soy un domán de la esquina, que se agarra mi herida, que no voy a olvidar Soy un muchacho de barrio, lo que pase en los años, nunca te olvidaré Que mi escuela fue la clase, que en la vida pierdo ganas Yo te lo juro por estar, que yo nunca cambiaré, no cambiaré, no cambiaré Yo te lo juro por estar, que yo nunca cambiaré, no cambiaré, no cambiaré Yo te lo juro por estar, que yo nunca cambiaré, no cambiaré, no cambiaré Yo te lo juro por estar, que yo nunca cambiaré No, es una locura esto Una locura Increíble Increíble, una locura Increíble cariño que le tiene la gente a Robert Sí Increíble clima que acaba de formarse y crearse en el luna Es brutal Señoras y señores, antes de que empiece esta pelea Vamos a presentar a otros amigos de la casa Es una de las mejores notas que hicimos en el año Van a tocar el himno nacional argentino Fuerte el aplauso para Erba Ahí va Ahí va Perfecto Perfecto, perfecto Hay que cantarlo con fuerza, eh Se viene Erba Se viene Erba Con el himno El himno nacional argentino Y Educo, ¿qué se sabe, che? Un himno que... Lo vi dando vueltas, eh Lo vi dando vueltas en nada por acá Ay, Dios, estoy muy nervioso, Alfredo Tranquilo, tranquilo, vamos Tranquilo, tranquilo, no está todavía Lo estamos esperando a Patito Todavía no, va a tocar el himno Erba Y, ¿cómo querés que le dicen? Árbitro 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 Pará, ahora, Pablo Pará, Pablito, pará Pará que tenemos el himno, Pablito Ganca, Pablito Pablito Lleva a las 12, lleva... Sí, 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 el acuerdo era hasta las 12 Que no se enfríen los boxeadores Muévanse, muchachos, muévanse Vamos, vamos, vamos Movimiento, vamos Ahí va, ahí va Ahí tenemos fuerte el aplauso para Pato Fuerte el aplauso para Erba Gracias, Pato Un aplauso grande para Erba Uy, vinieron todos Mirá, Guidito Guidito, qué grande Qué paso también, eh Salió ese Blue Label, ¿no, Guidito? Salió ese Blue Label, ¿no? ¡Váganse, Pato! Bien, Patito A todos A todos ¡Gracias! 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 ¡Fuer brandís H! ¡Dios mío! ¡Qué tensión, amigo, por favor! ¡Qué momento! ¡Gracias, Eroba! ¡Gracias, Eroba!